Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta quinta sesión del ciclo de conferencias Cancún 50 años. Hay un dato en la historia de Cancún que a mí me gusta, como cronista, me gusta remarcar. Y es el hecho de que el 31 de marzo de 1975, el presidente Echeverría vino a Cancún a inaugurar el aeropuerto internacional. Cuando Cancún tenía 8.500 habitantes y todavía no tenía gobierno municipal. El primer gobierno municipal tomó protesta el 10 de abril, es decir, 10 días después de la inauguración del aeropuerto internacional. Y eso contextualiza de alguna manera lo que pasaba en Cancún en esos momentos. Lo importante era el proyecto turístico y no podemos disociar el hecho de que el gobierno municipal se formó como parte de alguna manera de ese proyecto turístico para administrar ese proyecto turístico y siempre bajo una influencia muy notoria de los creadores del proyecto, es decir, de Infratur. Era un gobierno muy pequeño, era un gobierno diminuto, era un gobierno en gestación que no tenía experiencia de gobierno y que durante algunos meses tuvo que despachar en una sede alterna porque no se había terminado el Palacio Municipal. Esa sede alterna era un hotel, el Hotel El Parador, que estaba sobre la avenida Tulum, y ahí despacharon durante algunos meses. Entonces, cuando estábamos preparando estas pláticas, tuve oportunidad de platicar con Luis Arce. Y me decía, éramos muy poquitos, no éramos, éramos 15 o 20 gente las que estábamos, las que constituyamos el gobierno. Y me dijo una frase que me llamó la atención, que fue la siguiente, me dijo, cuando los regidores no estaban ahí, si necesitábamos que firmaran algo, los mandábamos llamar. Yo le he pedido a nuestro invitado de esta noche que nos platique de los inicios de ese gobierno pequeñito y quiero que me ayude a darle la bienvenida al licenciado Luis Arce Lara. Luis, adelante con tu presentación, por favor. Fernando, pues yo te agradezco la oportunidad para dar a conocer algunas de mis experiencias. Y lo único que sí, que tú organizaste una serie de conferencias. Yo no soy orador, voy a platicar mis vivencias, las experiencias. Bueno, pues buenas noches. Por cierto, el domingo octavo, por la noche, murió uno de los pioneros, pioneros de Cancún, que fue Humberto Roma. El que estuvo administrando el único restaurante que estaba abierto en la zona hotelera, que era Chacmol. Fue toda una tradición. Desafortunadamente, pues ya nos acompaña. Y sí, me gustaría que diéramos un minuto de aplausos. Gracias. Es necesario que yo les dé algunos antecedentes. Aunque las personas que han estado, los que me han antecedido, han hablado de esto. Pero sí, para que haya una referencia del tiempo. Banco de México es el promotor de este proyecto, gran proyecto, llamado Cancún. Pero, aparte de los otros centros turísticos como Ixtapa, Huatulco y en Los Cabos. ¿Por qué Banco de México, siendo un banco central, que es el que maneja la tesorería del gobierno, hace esto? Bueno, en aquel momento estamos hablando de 1970, cuando el país necesitaba divisas. Ahora estamos un poquito más, se conoce mucho más lo que es la balanza de pagos, lo que son las divisas. En aquel entonces, Fonatur estaba, perdón, el país estaba necesitando divisas para comprar fuera del país materias primas o lo que no se producía aquí en México. Entonces, hizo, a través de su instituto de investigaciones, hizo un estudio de mercado para ver qué es lo que más le convenía al país, fomentar, para ver qué es lo que más le convenía al país. Podía ser, había la opción de la industria, pero la industria, desafortunadamente, llevaba más tiempo en instalarse, requería mucho capital y el retorno se iba a tardar también. Pero sobre todo, que no daba, no generaba muchos empleos. Entonces, por eso es que se decidió a que, se estudió también lo del turismo, y se dieron cuenta que el turismo era una muy buena oportunidad por la inversión, por la inversión, por la generación de empleos, y por los ingresos por divisas. Y así fue como se inició la idea del, de los centros turísticos integralmente planeados. En el estudio que hicieron para Cancún, calcularon para quitarle el 10% del turismo que llegaba en aquel entonces al Caribe, a las islas del Caribe. Entonces, los planes fueron, en base a eso, vamos a quitarle el 10% del mercado que visita el Caribe. Una de las cosas que favoreció también fue cuando se amplió la zona libre a partir de 1978, ya que se había iniciado Cancún, ya que estaban operando los primeros hoteles. Los primeros hoteles se ocuparon con turismo nacional. No, del 75 al 80, casi 5 años, no hubo turismo internacional. Y se construyó y se hizo para, pensando precisamente, en el turismo internacional, principalmente del Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tenían ni idea de lo que era Cancún. Y si en el mismo México, se tenía mucha idea de que era Cancún. O sea, más los del Distrito Federal y todo eso. Una de las cosas que impidieron también en este, que los extranjeros vinieran a Cancún, era un impedimento que no había vuelos de Estados Unidos hacia Cancún. Como dijo Fernando, apenas en el 76 se inauguró el aeropuerto internacional. Ciclo de conferencias por los 50 años de Cancún, en un momento regresamos. ¡Suscríbete al al canal!